Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti soy libre Sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú me gustas en ti No hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios Eres mi libertad Al pasar por la oscuridad Su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió Con su mano me rescató Este mundo terminará Te seguiré hasta el final Haz en mí, Dios, tu voluntad Venga tu reino a este lugar Si en ti, en ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado Sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Oh, oh, oh Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Me despierto con un motivo, caminar junto a ti He decidido vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad Soy joven por siempre, en ti, tú eres mi fuente Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi identidad Vida, tú me das Vida, tú me das Tú me guías en cada paso Suficiente es tu amor No existe mejor decisión Que darte mi vida, Señor Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi identidad Vida, tú me das Vida, tú me das Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más Como el sol brillando en majestad Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi identidad Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi identidad Vida, tú me das 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 Que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más Vida, tú me das